Hola, ¿cómo están en sus casas? Muy bienvenidos a un nuevo programa Mínimos Comunes, ya en la recta final, a poquitos días del plebiscito ya, creo yo, la suerte está echada, eso lo vamos a comentar. ¿Crees tú eso, Alfredo Vicuña, que nos acompaña hoy día y siempre? Creo que a la gente le va a costar mucho cambiarse, el gobierno se la está juzgando por eso, el presidente hace mucho tiempo que no gobierna, los ministros tampoco están a cargo de sus problemas, entonces se la están jugando, yo pienso que la gente no va a cambiar, hay un porcentaje chiquitito. O sea, poco indeciso y ya la verdad es que eso lo vamos a comentar con nuestro próximo y gran invitado, José Francisco Lagos, él es abogado, 28 años, director ejecutivo de Red Pública y además conductor de ¿Llegó la hora o tu hora? La hora. Llegó la hora en la radio de agricultura, full, full audiencia. ¿Soltero o casado, oye? Soltero. Soltero, pero ponlo liando. ¿Por qué las señoritas preguntan? No la culpo, no, no, nada. No, no, no. Y además, antes de entrar con nuestro invitado, síganos en las redes sociales, recibimos todos los comentarios, las sugerencias, las críticas ahí en pantalla, va a salir canal Tendencias Prime, en YouTube y en todas nuestras plataformas. ¿Cómo estás, José Francisco? Muy bien, muchas gracias y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos hoy día. ¿Partes tú, querido Alfredo? Mira, José Francisco, yendo directo al grano, como hay un programa en agricultura también. Así es. Y que trabajaba un amigo mío ahí. Cuando yo comencé a leer la Constitución y a escuchar los comentarios por gente que los aclara, porque no es fácil el lenguaje jurídico, yo pregunté en este programa y le pregunté a muchas personas, ¿por qué tanta rabia? ¿Por qué tanta rabia para hacer un texto que era un programa más que una Constitución? Y segundo, un texto que decía, mire, mañana gana esta Constitución, ese mismo día, por ejemplo, se acaban las cárceles concesionadas. Entonces, las personas que construyeron las cárceles y que, donde los presos gastan mucho menos que en las cárceles del Estado y están en mejores condiciones, eso se acaba inmediatamente y pasan a ser todas estatales. El agua, ¿qué vale la tierra? Nosotros en Chile exportamos del orden de los 20 mil millones de dólares, de los 98 mil que exportamos, veintitantos mil son agrícolas. ¿Por qué quitarle las aguas a la gente que tiene agua? Ahora, el Estado de Chile es dueño de todas las aguas. Entonces, cuando yo veía tanta rabia, preguntaba aquí, dime una cosa, ¿qué puede pasar que esa gente estaba tan rabiosa, tan picada, tan resentida? Y escuchando a Rodríguez Elizondo, y ahora viene la pregunta concreta para ti, escuchando a Rodríguez Elizondo, él dice lo siguiente, lo primero que hace Chávez, que hizo Fidel y que está haciendo Nicaragua, lo primero es hacer una constitución para la revolución, dos de ellos se perpetúan para siempre. Entonces yo dije, a lo mejor no estaban tan enojados, lo que quieren es perpetuarse para siempre. ¿Cuál es tu opinión respecto a estas dos opciones? A ver, a mí me parece que esto también sea un fenómeno mucho más amplio, que es qué cosa pasó en Chile el 18 de octubre. Finalmente hay que rememorarse a ese momento, porque de ahí uno puede entender cómo en ese marco se fueron dando cada una de las cosas que pasaron en el país. Y desde el primer momento, aquí hay una especie de, primero, sentido de la realidad respecto a qué estaba pasando en Chile. Chile ya cerca de 10 años en un franco estancamiento económico, donde no hubo más de dos años consecutivos que creciéramos a más del 2%, es decir, algo que era impensado en los 20 años anteriores. Y eso provocó mucha frustración en varias personas que veían que el modelo no le estaba entregando las oportunidades que se supone que iba a entregar. Y eso obviamente, veníamos con un vuelo que era tan importante que permitió que un montón de condiciones objetivas para la ciudadanía mejoraran, mejor acceso a la salud, mejor acceso a la educación, mejor acceso a la calidad de vida, más oportunidades, mejor empleo, más sueldo, disminución de la desigualdad, etc. Esas condiciones objetivas no tuvieron una correlación en las condiciones subjetivas. Es decir, si bien disminuyó, por ejemplo, un factor importante como la desigualdad, la percepción de desigualdad aumentó. Qué curioso, ¿no? Porque los ricos obviamente ganaron más, pero los pobres mucho más que los ricos. Pero las personas en general sentían, no, pero en Chile está aumentando la desigualdad cuando los datos mostraban una cosa distinta. Y yo creo que eso influye mucho en cuál fue como el ambiente político que se dio, que obviamente hay muchas otras causas que se produjeron también, pero que eso fue una especie de catalizador que convergió en la Convención Constitucional. Y a mí, en mi juicio, muchos constituyentes creyeron que representar ese mundo en ese momento les daba un cheque en blanco para hacer lo que quisieran. Y quisieron replicar la situación particular que se dio el 18 de octubre en los meses siguientes hacia el resto de todas las instituciones del país. Y a mí, en mi juicio, ese es el gran error. Creer que una situación determinada uno la podía extrapolar a lo que venía después. Entonces, en el sentido de lo que dice Rodríguez Elizondo, claro, aquí el problema es que había una patacoja. Era creer que los chilenos querían permanentemente estar en esa situación de cambio, de caos, de revolución, si se quiere. Porque tuvo herramientas o tuvo instancias de muy poco tiempo y todas las señales que apuntaban en la línea contraria, los constituyentes decidieron ignorarlas. Como, por ejemplo, la elección presidencial, la elección parlamentaria y todos los hechos objetivos que vimos después de la elección de los constituyentes. Así es. Oye, bueno, claramente el resultado sin ahondar en el proceso, en cómo se gestó, que ya lo cuenta, y el resultado que tiene esta convención, la propuesta de texto, claramente no concita al apoyo mayoritario, incluso dentro de sus propios partidarios, con una propuesta para reformar una vez que se apruebe. Eso ya te dice de que no hay, no representa el sentir de la inmensa mayoría de los chilenos, que era lo que se esperaba. Por lo tanto, tenemos un escenario, y yo te quisiera preguntar, ya la nada de días del plebiscito, ¿tú crees que va a cambiar algo que ya está en las tendencias? Porque más o menos desde abril se quebró la tendencia a prueba o rechazo y el rechazo supera a la prueba y hoy se ha mantenido. Pero a mí me gustaría preguntarte sobre los escenarios, si gana mucho el rechazo, si gana poco el rechazo, si gana mucho la prueba o por poco la prueba. Vamos a tener cuatro escenarios ahí. A mí me gustaría, uno, si crees que va a cambiar la tendencia, ya tan a la nada de día, pudiera cambiar, ya no tenemos encuestas. No sabemos, por lo menos públicas, para poder analizarlas. Por lo tanto, tenemos lo último, que sabíamos que el rechazo superaba la prueba, pero nada más. Y en ese escenario, ¿qué crees tú que va a pasar? A ver, distingo dos planos, porque uno es que el pan se puede quemar en la puerta del horno y en la política pueden pasar muchísimas cosas. Escenarios binarios. Es difícil que se modifiquen muy rápido, salvo el caso español, por ejemplo, que cuando hubo el atentado de ETA, efectivamente alcanzó a mover el eje y quien iba ganando en la descuesta, finalmente terminó perdiendo la elección. Pero en el resto del mundo, como que han seguido las tendencias. Con los datos que tenemos hoy día, aparentemente lo que vamos a tener es que va a haber un triunfo del rechazo con un resultado relativamente estrecho, es decir, estrecho entre comillas, entre 10 puntos, 8 puntos, y ahí va a depender de la encuesta. En ese escenario, a mí me parece que es un resultado lo suficientemente contundente, sobre todo considerando un antecedente, que este proceso partió con el 78% de los apoyos, si no, esto no sería tan noticioso. Se dio vuelta ese panorama, puede haber un triunfo del rechazo. Una de las cosas que va a haber que analizar es cuánta diferencia es, es muy relevante para ver los análisis que se hacen después, y dónde son esas diferencias. Porque hoy día lo que dice la encuesta es que en la zona urbana la diferencia es mucho más estrecha que en regiones, por ejemplo. En la Araucanía o en el norte del país donde están viviendo situaciones particularmente complejas. Hay que ver dónde, cómo se distribuyen esas mayorías, en qué grupo, y sobre todo también la capacidad que tengan los partidos políticos y los líderes políticos de ponerse de acuerdo en cuál va a ser el escenario que viene a continuación. Desde ese sentido, si le hacemos caso a lo que nos dicen hoy día la encuesta, que son una foto del momento y con todos los matices que hay que hacer, porque obviamente esto nadie tiene una bola de cristal para adivinar el futuro, a mí me parece que hay dos escenarios, uno más favorable para el país a largo plazo y uno, a mi juicio, más inconveniente, a pesar de que quizás podría tener a corto plazo un buen resultado. Lo primero es que en caso de que gane el rechazo por un resultado estrecho va a obligar a las fuerzas políticas a ponerse de acuerdo. ¿Qué es estrecho? Estrecho un marco entre... ¿Tres puntos? No, no, yo... Para mí ahora en la circunstancia actual en un escenario binario, entre 10 y 15 puntos sigue siendo estrecho. Es estrecho porque es 54% de la población o 58% de la población. No es un resultado... No es 80%. No es 80% que es un escenario completamente distinto. Que es lo que pasó en España. Y que es lo que pasó en Chile al inicio del proceso constitucional. Es decir, ahí hay una cuestión bien relevante. Si es un resultado estrecho, claro, si fuera una elección presidencial no sería estrecho, pero como es un escenario constitucional donde el margen de aceptación debiera ser mucho más mayoritario, obviamente esto, en ese sentido digo que podría ser estrecho. Obliga ese resultado a las fuerzas políticas a ponerse de acuerdo. Entre otras cosas, hay ciertos sectores políticos que ya se han comprometido a qué viene después del 4 de septiembre. Que eso implica, entre otras cosas, estar dispuesto a continuar. En general, la centroizquierda y Chile Vamos, que sería en este caso... ¿Pero Chile Vamos no ha dicho qué? Pero dijeron ciertos lineamientos como, por ejemplo, estar firmes por la reforma constitucional, cambiando los quórums en la Constitución y además una serie de principios que se comprometieron a modificar de la Constitución actual. Yo creo que Chile Vamos no ha sido claro. Si tú le preguntas a la gente en la calle por qué vota por el rechazo, nunca alguien te dice mira, porque hay 5 o 6 ideas de Chile Vamos que me parecen muy buenas. No sé si tú coincides. No sé si es en el texto, me imagino. Es que en escenarios binarios donde a la gente se le preguntan dos alternativas simplemente, apruebo o rechazo, son dos jugueras que mezclan un montón de cosas. Porque dentro de la misma elección también está la evaluación al presidente, al gobierno actual. Dentro de la misma votación está precisamente una evaluación al texto, que es lo que se pregunta. Pero si uno diría, está bien que yo comparto, lo que se va a preguntar a los chilenos es el texto. Pero si vemos la encuesta, solamente un 10% de los chilenos está conforme con este texto. Pero en el plebiscito, apruebo o rechazo, si le preguntan, no es el 90% el que está por el rechazo. Entonces, hay más cosas que influyen en esa decisión. Y ahí me parece que el compromiso de los partidos políticos... La gente está por el rechazo porque le parece malo a la Constitución o porque cree que la oposición podría hacer una Constitución mejor. La verdad es que no lo sabemos. No lo sabemos y el riesgo de que haya un resultado muy contundente, y vuelvo al argumento original, es creer que porque gana el rechazo de forma muy contundente significa que la gente no quiere ningún cambio constitucional en absoluto. Pero eso está superado. Yo creo que la campaña del rechazo se ha centrado y focalizado en rechazar para una mejor Constitución. Es que eso se da en la práctica, pero una vez conociendo los resultados, el escenario puede ser completamente distinto. Pongámonos al revés. El gobierno y el oficialismo ya han hecho compromisos para reformar en caso de que gane el apruebo. Pero si el apruebo, en un caso hipotético, ganara por 80%, ¿cuál sería el incentivo al oficialismo a hacer estos cambios? Entonces, si el resultado es contundente en el sentido de que gane el rechazo, también van a haber muy poco incentivo a aprobar un montón de cosas que no van a ser exigibles porque la opción contraria simplemente tiene un 20%. Creo que en este escenario si bien es distinto porque hoy día prácticamente están todos los sectores políticos comprometidos a seguir el proceso constituyente, hay una cuestión que evidentemente cambiaría el poder de negociación en ambos casos. Si hay un resultado estrecho o si hay un resultado más contundente. El contundente, yo digo, en principio sería bueno porque a mí me gusta el contenido actual de la actual constitución, pero sé que hoy día carece de legitimidad por el plebiscito que fue recién preguntado. Entonces, insistir con eso porque hay un buen resultado hoy día significaría, claro, un beneficio temporal que es decir, seguimos con la institucionalidad actual pero a largo plazo le haría muy mal al país porque seguiría la discordia constitucional. Pero hay un compromiso del rechazo de hacer un cambio, ¿no? ¿Cierto? Hay un compromiso. O sea, no podemos seguir con la actual porque habríamos engañado la opinión pública. Exactamente. Pero hay una cosa que quisiera plantearte tu opinión y tu opinión también. Cuando el año 80 se publicó la constitución de Pinochet y de Jaime Guzmán que fue el ideólogo de esa constitución hicieron una constitución por unos pocos. Muy amarrada, muy amarrada para que nunca hubiera un cambio. Entonces, era muy difícil hacer cambios en la constitución y de hecho durante muchos años se quisieron hacer y no se lograron. Finalmente, todos los gobiernos hicieron algunos cambios. Finalmente, Ricardo Lagos con el apoyo de la UDI con Longueira y con todo hicieron un arreglo hicieron un cambio importante en la constitución. Pero fue una constitución para un sector y fundamentalmente para un sector de empresarios para tipos que querían crecer y había condiciones y había facilidad y había dólares y había esto. Pero para un sector más social no habían esas condiciones en esa constitución. En esta nueva ha pasado lo mismo pero es para este sector entonces hay un sector en el cual yo pertenezco por ejemplo que no nos sentimos para nada identificados entonces lo que tenemos que hacer nosotros es no insistir en la constitución del 80 sino que decir hagamos una mezcla más ideas nuevas que pueden dar gente como tú y otros y hagamos una constitución que nos aune y que tenga derechos sociales pero que sean reales porque esto de ahora si no hay más dinero es una trampa y no hay más dinero porque no hay más empresarios que generen riqueza que pagan impuestos entonces yo creo que la constitución del 80 con Jaime Guzmán y esta tienen los mismos vicios tenemos que aprender de eso ¿te parece a ti o no? Yo no comparto ese diagnóstico entre otras cosas porque no creo que esa haya sido la visión que esté en la constitución actual porque ¿En la del 80? En la del 80 porque entre otras cosas si nosotros vemos los números de percepción de mejor calidad de vida mejor índice en cualquier punto de vista uno ve que no era una constitución hecha para unos pocos no es el mismo sentido está bien hoy día es la imagen política que primó pero a mí me parece que hay que tener la rebeldía de disputar los consensos incluso aquellos que puedan ser mayoritarios en algún momento como por ejemplo ese diagnóstico que la constitución tenía ese sentido entre otras cosas porque la constitución que nos rige actualmente no es la misma exactamente del 80 hay solamente que hay un 23% de esa constitución pero está quemada ¿no es cierto? pero legítima es verdad y eso hay que reconocerlo políticamente está deslegitimada porque hay dos cosas una es el contenido y otra es la legitimidad política que hoy día tiene para seguir rigiendo pasó con la FP y cuando la gente le dieron el cheque casi se murió porque creían que se lo habían robado toda la plata sí pero en ese sentido son dos cosas en paralelo entonces no porque algo carezca de legitimidad política significa que su contenido hay que desecharlo porque algunos caricaturizan y dicen mira la constitución del 80 primó el estado subsidiario que abandonaba completamente los derechos sociales etc nunca antes en Chile se habían garantizado los derechos sociales antes de la constitución del 80 nunca antes el estado entre otras cosas había sido tan grande como ahora nunca habíamos tenido tantos funcionarios públicos nunca antes habíamos tenido tantos ministerios nunca antes había tenido tantas atribuciones del estado es decir nunca antes se había tenido que hacer cargo de tantos problemas y me dicen que hemos tenido un estado minimalista o tenemos 24 ministerios es decir yo creo que están de más pero no calza esa visión con este argumento de decir mira nos dejaron al arbitrio del estado subsidiario que es un estado neoliberal que abandona la protección de los derechos sociales cuando eso no es consistente con lo que hemos visto hoy día en el país ¿me cabe otra pregunta o no? vamos a tener que irnos a comercial lamentablemente una pausa cortada antes de antes de irnos comerciales pregunta lo que quieras Alfredo porque Alfredo me critica mucho que hablo yo mucho los invitados hoy día he hablado mucho yo ya dale toda la segunda parte es tuya tan bonita ya mira bueno el asunto te quiero plantear es lo siguiente mira si bien esta constitución del 80 ayudó a mucha gente a surgir y la gente creció y mejora las condiciones de vida y ya no tenía los chiquillos a pata pelada yo soy de provincia viví siempre en provincia vivo en Melipilla en tu viví en el Lago Ranco en Osorno en distintos lugares entonces yo veo que esta constitución también permitió que los ricos hicieran mucha trampa entonces ¿qué es lo que pasa? pregunta lo que pasa es lo siguiente esta constitución que tú dices que hay que legitimar y que tiene cosas buenas yo creo que tiene cosas buenas pero también no tiene la preocupación y nosotros la derecha política nos pagamos el costo de la derecha económica que hace trampa que se colude que roba que hace una serie de cosas y nosotros calladitos no robamos nada pregunta o el comentario de la vuelta a la pausa correcto vamos a una cortita pausa comercial siga con nosotros canal 31 lo que todos queremos ver chau 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 Música Tus músculos son importantes para tu salud. Te ayudan a desarrollar actividades de la vida diaria como caminar, andar en bicicleta e incluso algo tan importante como respirar. Fortalece tus músculos con Protein-X, módulo proteico que te ayuda a preservar la masa muscular sin aporte de azúcar y calorías extra. Protein-X de la familia Enterex, nutrición especializada, un producto para cada necesidad. Distribuido por Sencomex. Música Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Música Volvimos de nuestra pausa comercial y todavía he hecho una reflexión, un comentario, pero ¿qué opinas tú respecto a lo que te decía Alfea? A ver, es que yo creo que en este caso se combinan hartas cosas porque muchas veces le atribuimos al problema constitucional mucho más de lo que la propia constitución nos puede entregar. Y yo creo que eso fue también uno de los problemas de este proceso constituyente, que nos prometieron un montón de cosas que se iban a cambiar modificando la constitución y todos sabemos que no es verdad. Lo mismo pasa con los vicios y pasa con las virtudes. ¿En qué sentido? En que muchas veces nosotros nos enfocamos en los problemas prácticos que existen, como por ejemplo cuando los empresarios hacen trampa. Pero hacemos muchas veces oídos sordos o vista gorda cuando la ciudadanía que no es empresario también hace trampa. Porque aquí hay una cuestión de virtudes cívicas que está muy alterado, pero recordemos el bono de clase media que se dio el 2020. Hay 500.000 personas que mintieron en sus datos para recibir un bono. De ellos, más de 30.000 eran funcionarios públicos que no disminuyeron ni un solo peso su ingreso. Y ahí no, hay un escándalo como cuando mienten los empresarios. Entonces, aquí hay una cuestión más grave aún, que es la falta de virtudes cívicas en toda la sociedad. La cultura de la trampa que está completamente instalada no es solamente un problema, de hecho yo creo que no es un problema constitucional, es un problema institucional. En el fútbol, en los bomberos, en cualquier parte. En todos lados. Es un problema bien cultural. Es un problema cultural que a mi juicio no hemos abordado, porque nosotros nos hemos obsesionado. Y está como este acuerdo o consenso transversal de que en los colegios falta educación cívica. Y yo creo que el problema es más grave, faltan virtudes cívicas. Es decir, más importante que un estudiante colegial sepa a cada cuánto se elige un parlamentario, a mi juicio es que respeta al que piensa distinto. Porque, entre otras cosas, hemos visto cómo la violencia se ha tomado en las calles, la forma de resolver los conflictos. Mucha gente no cree que la democracia es la forma legítima de resolver los conflictos políticos. ¿Y profesoras que le ponen un uno a un niño, llega el papá y le pega a la profesora? Por ejemplo, todas esas cosas. Y yo creo que ese problema, que yo creo que es de los que hay que empezar a hacerse cargo desde ya, porque son problemas más que arrastramos hace mucho tiempo y solucionarlos nos va a llevar mucho tiempo, tienen que ver con cuestiones incluso más allá de lo institucional, incluso más allá de lo que puedan hacer los políticos. Incluso más allá de lo que puede hacer el Estado. Es una cuestión que tiene que ser un compromiso de toda la sociedad. ¿Y en eso, en materia de educación, tú crees que recoge algo esta nueva constitución, este nuevo texto que se propone a los chilenos? No, a mi juicio no lo recoge. Entre otras cosas porque de los estándares que pone la constitución para evaluarse un colegio es bueno o malo, son casi todos ideológicos. No habla de la formación en valores cívicos, no habla de tener más conocimiento o no, sino que hizo una lista de 17 principios y fines, de hecho, que dice, mira, si un proyecto educativo o un colegio sigue estos 17 fines y principios, va a ser de calidad. Pero claro, dentro de esos fines y principios hay cosas que son al menos cuestionables, como por ejemplo la perspectiva de género, que es un concepto que no se ha definido bien, que no sabemos bien qué cosa significa, que no han podido explicar ni siquiera los mismos promotores. Entonces, por ahí no va la solución. Y no creo que tampoco es que la solución sea constitucional. No basta ahí poner que la educación va a tener como objetivo promover las virtudes cívicas, que podría ser una reforma constitucional, tampoco va a cambiar. Es una cuestión mucho más constante que tiene que ver lo que pasa en la sala de clases, que tiene que ver cómo se gobiernan los colegios. Pero una pregunta, si hubieran metido presos a los empresarios que hacen trampa en vez de tomar clases de ética, ¿tú no crees que sería ejemplar para otras áreas? Bueno, Alfredo, no hay que caer de nuevo en las caricaturas, porque, a ver, uno, eso no es un problema constitucional, es un problema legal. Pero en segundo lugar, las personas que tuvieron clases de ética también tuvieron cárcel. Estuvieron en prisión, pagaron todo lo que se les acusaba. Y además el tribunal, una iniciativa del tribunal, ni siquiera fue una iniciativa, ni siquiera está en la ley esa atribución. El tribunal, como medida de una suspensión condicional del procedimiento, decide poner esta medida. Iniciativa del juez. Entonces, nosotros a ese caso, que puede ser una mala decisión del juez, yo estoy de acuerdo, pero no podemos decir, mira, toda la institución no funciona, o hay un problema estructural porque un juez pone ese caso en particular. Porque si nosotros caemos en este discurso maximalista... Esa es una dictadura que se hizo muy popular. Estoy muy de acuerdo. O sea, yo creo, no sé si lo compartes, que todo el proceso previo, el octuburismo, algo tiene, no los delitos asociados, sino que algo tiene estos levantamientos, esta anomia de la sociedad, esta desafección a las instituciones. Yo creo que culturalmente es porque hubo, de alguna manera, un escenario en que se empezó a cuestionar ilegítimamente la conducta, sobre todo de las instituciones, de las instituciones públicas, y la gente se fue sintiendo como pasada a llevar, como vulnerada, en el fondo. Yo estoy muy de acuerdo con eso, yo quiero distinguir planos, porque uno es que había un problema objetivo, pero el otro es cómo ha sido potenciado por un falso consenso que, entre otras cosas, solo mira los problemas ajenos y nunca los problemas propios. Y a mí me parece que esa visión es muy matadora en la sociedad, porque respecto, no sé, ya, el caso Penta, las clases de ética, claro, si a uno le preguntan, oye, y si a ti te mandaron a clases de ética, y dicen, no, jamás haría eso. Claro, pero no es mi disyuntía moral. Yo en ese tiempo estaba en la universidad, mi disyuntía moral es si yo pagaba o no pagaba la micro, si copiaba o no copiaba las pruebas. Y nadie me cuestionaba a mí por eso. Y mis compañeros, nadie se cuestionaba por eso, porque todos tenemos pendiente, no, lo que hacen los otros, pero lo que hacemos nosotros, obviamente, si yo no soy capaz de cumplir el mínimo que me corresponde, según mi situación particular, ¿con qué cara le puedo exigir a los demás que cumplan con sus propios cometidos? Este es desde el punto de vista valórico, entre comillas. Pero desde el punto de vista de política pública, obviamente, la constitución entregó un marco, pero también hubo falta de las personas que estaban a cargo de esas instituciones, de ir acorde a los tiempos, de cómo iban avanzando, de no ver problemas, objetivos que se producían, y que muchas veces lo intentamos solucionar con más recursos y no se solucionaban. Un solo dato, para entender la magnitud del problema, en materia de salud, desde el 2010 hasta el 2019 se duplicaron los recursos en salud. Aumentaron solo un 5% la cantidad de prestaciones que se prestaban en el sistema público. El doble de recursos, 5% en todo momento. ¿Cómo no? Era un problema ahí, estructural de cómo estábamos. Te cuento en medio minuto uno. Una persona hizo una investigación por qué se demoraban 400 días en operar una persona quebrada. Comienzan a las 9, no a las 7, en el pabellón. Y a las 9 se jabonan las manos, empiezan a operar a las 10. A las 1 van a almorzar hasta las 3, o hasta las 2 y media, o hasta las 2. Y a las 6, o 5 y media, se van para la casa. En vez de estar 24 horas aprovechando los pabellones, haciendo turnos médicos, podríamos operar 3 o 4 veces la cantidad de gente que se opera. Entonces, están los pabellones, está la gente preparada, está todo, pero hay un problema, como dices tú, hay un problema administrativo, ¿me entiendes? Donde las platas se van. Elwin la duplicó y no mejoraron la... Lo más grave, hablando de que todas esas fallas que se viven cotidianamente, que las sufren y padecen muchos chilenos y chilenas, eso se extrapoló al texto constitucional. Entonces, la inmensa mayoría de la gente, o gran parte de la gente, cree que con esta constitución, como lo vemos en la franja, va automáticamente a desaparecer las esferas, las pensiones. Es una trampa, como dices tú. Es una trampa eso. Es un punto muy interesante, porque en general esto se da con las soluciones que son hegemónicas. Porque la idea de nueva constitución no es nueva, todos sabemos. Yo estaba en el Instituto Nacional para el año 2006, cuando fue la revolución de los pingüinos, y una de las cosas que quería poner la izquierda estudiantil dentro del petitorio era NOMAD-FP y nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Obviamente en ese momento se descartaron esas ideas porque nadie cuestionaba a la FP en el 2006 y el año anterior se había hecho una reforma constitucional con Ricardo Lagos bajando y diciendo que era una constitución democrática. Pero la izquierda estudiantil quería proponerlo ahí. Era una locura. Y 15 años después es una realidad inevitable. Entonces, no es que automáticamente la gente vio los problemas sociales y dijeron la solución es una nueva constitución, sino que durante 15 años al menos le fueron diciendo hay que cambiar la constitución, hay que cambiar la constitución, hay que cambiar la constitución, hay que cambiar la constitución. Entonces, pasó este problema social grave y la solución lógica, porque ya era hegemónica, fue echarle mano a una nueva constitución. Pero ahí faltó, obviamente, un desarrollo político alternativo de por qué se estaban produciendo los problemas, de dónde estaban las fallas del Estado, de por qué la gente que criticaba por mal acceso a la salud, mal acceso a la educación, principalmente eran usuarios del Estado, no eran usuarios privados, es decir, un montón de cosas que no hubo un discurso ni un diagnóstico adecuado para darle una salida distinta a la constitucional. Y hoy día estamos donde estamos, entre otras cosas, porque lo constitucional sí. Oye, y este 78% que aprobó el plebiscito de entrada, de ganar la opción rechazo, ¿cómo crees tú que debiera ser el mecanismo? Han surgido un montón de cosas, esto está muy movido. Desde el tener listas nacionales para elegir convencionales, saltarse el plebiscito de entrada, como dijo el presidente, porque ya la gente eligió hacer una nueva constitución, modificar el 142 de la constitución, en fin. Han salido varias voces, pero el Partido Comunista dice, a través de su presidente Guillermo Tellier, de que las reglas de la próxima convención debiera ser la misma del antiguo. Independiente, el partido de la gente. No, paridad, escaños reservados, en fin. Bueno, hay voces como Paulina Mogadanovic, presidente del Partido Socialista, que dicen que no, que tienen que ser otras reglas. Te fijas, dentro de las dos coaliciones de gobierno no hay acuerdo. Dentro de Chile Vamos tampoco. Yo tenía un semi-consenso de que no haya plebiscito de entrada, porque ya eso está resuelto. Pero los mecanismos, y eso era mi pregunta al principio, José Francisco, ¿cómo queda la figura presidencial de Boric? Si Boric, la moneda se ha, yo creo que transformado en el cuartel general de la prueba. Él, el que ha hecho todo su capital político, que cada vez menos, pero lo que tiene capital político lo ha tornado a ser jefe de campaña de la prueba. Entonces, ganando la opción a rechazo por mucho o por poco, ¿es él el que le va a tocar liderar el Congreso? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y los mecanismos? A ver, a mi juicio el gobierno y el presidente en particular apostaron todo o nada a este proceso constituyente. Ellos pudieron no haberlo hecho, pero decidieron inmediatamente unir los destinos de la Convención Constitucional a los destinos del gobierno. Se entendía, entre otras cosas, porque tenían un sector mayoritario en la Convención Constitucional y es como hija del Frente Amplio. Total, y del Partido Comunista. Exactamente. Entonces, desde ese punto de vista, hoy día el presidente, en caso de que gane el rechazo, queda en un pie muy debilitado para poder liderar este proceso, en todas las cosas, porque decidió automarginarse de tener este rol de estadística. O sea, va a caer en el Congreso, crees tú. Yo creo que va a estar absolutamente en el Congreso. En todas las cosas, el Congreso tiene más votos que la Convención Constitucional. Acabamos de elegir un Congreso nuevo, es decir, no hay problemas de legitimidad ni que estén agotados. Y yo creo que ahí va a estar la clave de la decisión política. Ahora, ojo con algo que dice el Partido Comunista que es bien interesante, porque si nosotros continuamos con el mandato del 78% y decimos, sí, hay que seguir con el proceso constituyente, una pregunta legítima es, ¿por qué no seguimos continuando el mandato que dio la misma ciudadanía en la misma elección que dijo, sí queremos una Convención Constitucional con esta regla? Es decir, jurídicamente, el Partido Comunista... No te entendí yo. Porque claro, en el plebiscito de entrada nos preguntaron dos cosas. Uno, si es que queríamos un proceso constituyente, y dos, si queríamos que fuera a través de una Convención Constitucional o de un sistema mixto. 100% elegía o parlamentarios y elegía. Y en ambos hubo un resultado contundente. Algunos dicen, este primer plebiscito lo vamos a respetar a rajatabla, porque ya está. Y otros dicen, ya, pero este segundo no tanto, no vamos a hacer una Convención Constitucional en las mismas condiciones, no van a ser 100% electas. Es decir, hay un problema político ahí. ¿Cómo se resuelve a mi juicio? Con un nuevo acuerdo político. Una vez que pase el 4 de septiembre, tenemos los resultados, el Congreso tiene que hacer un nuevo acuerdo político diciendo, mira, está bien, vamos, de lo que ha pasado, vamos a coger estas cosas y vamos a encauzar este proceso constituyente en lo siguiente. Que puede ser, a mi juicio, lo más técnicamente como favorable es las listas nacionales, que sean, que los expertos estén incorporados en la Convención Constitucional a través de las listas nacionales. Eso es una buena alternativa, ¿no? A mí me parece que la mejor alternativa se ha hecho en otras partes del mundo y tiene esta idea de que, finalmente, huir de la lógica parlamentaria propiamente tal y distrital, porque la Constitución es para regir todo el país y no solamente... Explícale a la gente lo que significa lista nacional. Lo que hacen otros países del mundo también es que, finalmente, los partidos políticos y los grupos políticos compiten en una sola lista que la eligen desde Arica a Punta Arenas, tiene la misma papeleta. Y la idea es que los partidos y las fuerzas políticas definen sus prioridades y según la distribución que tengan en los votos, por ejemplo, y sacan 20% o 30%, van a elegir la misma proporción en escaños a ocupar. Por ejemplo, el Partido Comunista que saca el 10% de los votos va a ocupar el 10% de los escaños en la Convención Constitucional según los cupos que le alcancen, según la lista que ellos definieron. Es una cuestión menos... Algunos le dicen compleja porque es menos participativa en la conformación de las listas, lo que es verdad. Pero hoy día lo que necesitamos es más bien orden en las instituciones y que la participación ciudadana sea a través de elegir la distribución de la mayoría, más que elegir el candidato propiamente tal, porque para estos efectos el candidato no es tan relevante. Lo que es relevante son las ideas que se materialicen en la Convención Constitucional. Lo que hizo don Arturo Alessandri para la Constitución del 25, que llamó a expertos de los distintos sectores políticos, los juntó y les dijo que tienen seis meses para hacer una Constitución. No, era otra época. Yo creo que hoy día es una posibilidad eficiente, pero que no volaría porque carecería de legitimidad. Y yo creo que al final lo que no podemos hacer es repetir un segundo proceso constituyente fallido. Y lo que tenemos es que tengamos la mejor Constitución posible con la mayor legitimidad posible. Obviamente estos dos términos van conversando porque no vamos a tener una Constitución perfecta, pero lo fundamental es que tenga la legitimidad adecuada para que funcione. Las listas nacionales tuvieron de acuerdo al principio, después del acuerdo del 15, pero ya estaban dando ese acuerdo. Las listas nacionales lo propuso la UDI en su momento, pero se sumó Jackson de Revolución Democrática, el ISAL desde el Partido Socialista, y fue Chaín desde la democracia cristiana. Uno que no estuvo de acuerdo, me acuerdo, en esa época fue Pablo Desbordes, pero el resto sí. Porque ¿qué te aseguraba la lista nacional? Primero, poner a alguien tipo Alfredo de Cuña, muy conocido, y José Francisco, muy experto en materia constitucional, pero tú llevabas la lista hacia arriba, pero permitías que expertos pudieran sumarse también en esta lista y ganar. Y además aseguraba la paridad porque era cebra, mujer, hombre, mujer, hombre, mucho más fácil a lo que hubo después, finalmente, en el acuerdo, como se eligieron los convencionales. Esa es una vía, la lista nacional que podría prender. Es una buena mezcla entre popularidad y preparación. Y preparación. Ahí sí puede incorporar expertos. ¿Te fijas? Porque la lista la aguanta el que va primero, los que van primero, y haces una proporción de cuánto representatividad tiene cada una de las ideas que van a la convención. Pero la participación de los independientes, caños reservados y paridad, ¿qué opinas tú respecto de eso? Yo creo que hoy día... Yo tengo mi opinión, ¿ah? Por ejemplo, hay que distinguir, yo distinguiría entre independientes y caños reservados y paridad. Porque la paridad, si bien altera a la persona en particular quien va a ocupar el cargo, y vimos que en la última elección de constituyentes fueron las mujeres más perjudicadas que los hombres, no altera la distribución de las mayorías como sí lo alteran los otros factores. Es decir, cambia el representante, pero no el público o la población representada. En cambio, los caños reservados y la lista independiente es algo completamente distinto. Primero, la lista independiente, finalmente, tienen todos los beneficios de un partido político sin asumir ninguna de las consecuencias que tiene ser un partido político. Por tanto, desincentiva la participación a través de los partidos que a mí me parece, si bien yo no soy militante, a mí me parece que los partidos políticos tienen mucho que hacer en una democracia y es fundamental que sean partidos fuertes. Pero por otro lado, los caños reservados, tenemos en primer lugar que no hubo una proporción o una representatividad en cuanto a los caños a repartir y la participación que tuvieron. ¿Sabes qué porcentaje de personas mapuche se sienten chilenos y no mapuche? Es más, es cerca del 70%. 70%, exactamente. Sí, según la encuesta CEP, que además es muy decidora respecto a lo que sienten o a lo que piensan los pueblos originarios. A mí me parece que esa encuesta aporta mucho al... O sea, debieran incorporarse, pero en la proporción que corresponde de acuerdo al padrón electoral, en el fondo, a lo que representan. Esa podría ser una alternativa o la otra alternativa es que, si es que hay una, por ejemplo, hay listas nacionales, simplemente hayan cupos en los candidatos y no en el resultado, que es algo distinto. Es lo mismo que, por ejemplo, obligar a los partidos políticos, obligar a las listas nacionales que tengan ciertos escaños reservados. Pero claro, si el partido político definió sus prioridades y no saca una mayor representatividad, bueno, no van a haber escaños reservados representando a ese partido. Y está perfecto, ¿por qué? Porque lo decidió el partido, lo decidió la gente y se produce como el efecto deseado de la participación. Sí, yo creo que vamos a tener que hacer un gran esfuerzo entre los medios de comunicación, los mismos políticos y gente como tú que estás en los medios de comunicación de relevar la política. Porque es curioso que recién elegidos los parlamentarios no gocen de legitimidad o sean objeto de crítica permanente. Todo aquel que se dedique a la actividad pública inmediatamente se le motea como alguien que no está a la altura del cargo. Entonces yo creo que primero relevar la acción política. Necesitamos más política que nunca para poder llevar adelante todos los desafíos en cuanto a los cambios urgentes en materia social que requiere la gente. Oye, yo voy a motear al tiro aprovechando tu palabra que es tan buena. Hay una señora que para variación la semana, que es una lonco, que dice que a ella no le interesa nada, ¿me entiende? Ningún tipo de reforma. Que ellos ahora quieren que les devuelvan sus territorios. Entonces están alzados. Hay gente que está tan desubicada y con tanta rabia, con tanto odio. Y yo creo que también hay una forma de... Más que... Porque yo la política la veo desde un sentido amplio y no solamente la actividad política misma. Una forma de entendernos en la sociedad como huir de estos maximalismos morales que finalmente no ven la política como de adversarios sino que es la política desde el punto de vista de los enemigos. Es decir, si alguien no piensa como yo, no solamente está equivocado en el mejor de los casos, sino que es una persona mala. Una persona que no defiende, es inmoral. Y eso finalmente termina ahora dando la posibilidad de cualquier acuerdo, porque yo estoy dispuesto a llegar a un acuerdo con los que están dentro del mismo plano, en mi escala valórica, como diría el ministro Jackson. Pero yo no hago acuerdos con alguien moralmente inferior. ¿Se entiende, no? Y eso finalmente termina... Es muy dañino. Es muy, muy, muy dañino. Y muy, muy, muy dañino para la democracia. Y está muy instalado en la política y en redes sociales. Oye, ¿tú crees...? Hablando, nos vamos a tener que ir. Ya. Que el presidente Boric va a entregarle todo el país a la CAM, porque ya están quemando aquí en O'Higgins, o sea, que en Puerto Montt. O sea, habría que entregar todo el país nomás a la CAM o no. Yo creo que tienen una relación compleja, una especie de matrimonio por conveniencia. Hoy día está en un divorcio por conveniencia. Y uno de los problemas más grandes que tiene que administrar el gobierno, la seguridad y especialmente la relación con la CAM. Oye, a propósito de lo valóricamente importante, de lo que necesitamos como chilenos para seguir adelante y hacerle frente a los desafíos. Tres ideas de mínimos comunes, como se llama este programa. Los mínimos comunes que necesitamos los chilenos para caminar hacia un mejor país. Más justo, más solidaridad. Para que haya más unidad y no nos odiemos tanto. Y más cohesión social, sí. ¿Por qué dices tú lo de la... ¿Estás preocupado lo de la CAM? Bueno, porque se están tomando todo el país y nadie dice nada. Todos los días queman algo, matan a alguien, matan los caballos, se queman. O sea, los pequeños emprendedores que tienen un camión, que hacen flete, que sacan la basura, que recogen madera. A esos tipos les disparan, los matan y les queman. Y les queman a la familia y les pegan a ellos. Y el gobierno no hace nada. Bueno, algo tenemos con Yaitul, que está ya hoy día por lo menos... Pero eso va a hacer que ahora quemen 10 camiones cada noche, no dos. Bueno, por eso el... Pero son socios del presidente. Tiene que funcionar. Yo creo que hay que preguntarle a Boric. Tienen que llegar a un acuerdo transversal, no solamente la condena de la violencia, sino una acción... Que mandar un regimiento con fusiles rápido y poner orden. Ya no, yo no encuentro eso un poquito... ¿Qué? Mandar fusiles creo que no es el camino. Es que llevamos 5 años. Pero sí, políticos que estén todos, no algunos, no victimizar lo que está pasando en la mano. El sendero luminoso hizo lo mismo que la CAM. Mató 46.500 personas. Vamos a demorarnos años, pero vale la pena aplicar la fuerza legítima. El Estado tiene que defender a los miles de víctimas todos los días que están apresados. Pero si ellos tienen armas de guerra. Nosotros no podemos ir con ondas. Pero ¿sabes qué? Todavía no es tanto. Por eso que estamos a tiempo. Todavía no están tan consolados. Lo decían en... Yo te quiero mucho, pero estoy en desacuerdo. En tolerancia, cero que me llamó la atención. Es ahora donde todavía no están tan profesionalizados para ponerle el coto, sacarlos de escenario, porque si no después va a ser imposible y nos vamos a encontrar con la situación de Colombia. Es ahora donde el Estado y el presidente tienen que ponerse fuerte. Tres mínimos comunes. Estos son quizás, ojalá se entienda la letra. Valores cívicos, está buenísima la letra. Valores cívicos, la primera a propósito de la conversación. Diálogo a propósito del momento histórico que exige. Y tres democracias, un proceso participativo que tenga y tenga como por resultado la mejor constitución posible, lo más legítimo posible. Esos son los tres desafíos que a mi juicio tiene el país. Oye, José Francisco, ¿el diálogo tiene un límite o podría durar 100 años? Tiene un límite, tiene que ser eficiente para darle... A ver, esto, diálogo en dos medidas. Uno, diálogo para resolver la discordia constitucional, me parece que es urgente. Pero segundo, lo que necesitamos es un acuerdo para sacar adelante materias que hemos postergado por la pandemia y por lo constitucional. Hay más gente hoy día viviendo en campamento, hay más déficit habitacional, hay mayor deserción escolar, hay un problema grave en materia educacional, en materia sanitaria, las listas de espera acumulada. Todo eso se soluciona con diálogo, con acuerdos nacionales, que es lo que inmediatamente tenemos que hacer después de solucionar la constitución. Y eso es tenerse a la disposición. Estamos llegando al final del programa, queremos agradecerte, José Francisco Lago, tu conversación lo más entretenida y además didáctica. Yo creo que en la casa te escucharon con harta atención. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Alfredo, nos vemos en el próximo programa. A mí me van a retar algunos porque dije lo que pensaba. No, no, no. Bueno, la libertad de expresión, somos parte de aquellos que defendemos a ultranza las libertades. Ustedes de la casa, muchas gracias por habernos acompañado. No se olviden de seguirnos en las redes sociales y nos vemos en un próximo programa. Y de escribirnos. Sí, vernos, escribirnos, sugerencias, críticas, lo que quieran. Siempre es bienvenido. Muchas gracias y nos vemos en un próximo Mínimo Común. Mínimo Común.